Bueno, tras la pausa café, el Brit Coffee, vamos a continuar la sesión de hoy, la segunda sesión, con la intervención primero de uno de los miembros de la Junta Directiva de la asociación, pero porque estaba así en el programa, que es el doctor don Carlos Villagrasa Alcaide, que está desde mi perspectiva, desde la perspectiva, perdón, de ustedes a mi derecha, que va a hacer una ponencia sobre la normativa catalana en relación con la corresponsabilidad parental. Tiene la palabra Juan de Ursa. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ante todo quiero felicitar al profesor Lasarte, a los doctores Jiménez Muñoz y López Azcona por el acierto y la oportunidad de organizar unas jornadas de tanto interés en la actualidad. Y también agradecerles la amable invitación que me han hecho de poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el modelo catalán de corresponsabilidad parental. Ya hemos escuchado las magistrales ponencias de la profesora Maripaz Pous y Aurora López sobre la Ley 2.010 de Aragón y el anteproyecto del Código Civil. Y yo, para empezar, creo que las medidas relativas a las relaciones entre las personas menores de edad y sus progenitores tras un proceso de crisis familiar y la promoción legislativa de la llamada custodia compartida, que realmente se refiere a un sistema de alternancia o reparto de tiempos y estancias de los hijos con sus progenitores, encuentra no pocos obstáculos y situaciones que a menudo ponen en cuestión la aplicación efectiva del principio del interés superior del menor. La reforma del Código de Familia de Cataluña, a través del libro segundo del Código Civil de Cataluña sobre persona y familia, que entró en vigor el 1 de enero de 2011, hace ya tres años, pretendió reforzar la idea de la corresponsabilidad de los progenitores respecto de la atención permanente hacia sus hijos a través del ejercicio conjunto de la guarda o la llamada guarda conjunta. En este contexto, la mediación familiar, con una destacada experiencia en Cataluña, desde el año 2001, ha servido también para consensuar acuerdos entre los progenitores respecto de la relación con sus hijos tras su separación o divorcio. Lo que interesa poner de relieve es que el pretendido beneficio que para el desarrollo de la personalidad del menor puede tener esta medida, y que es lo que justifica en teoría su amplia promoción legislativa y jurisprudencial, puede no ser tan positivo para su esencial estabilidad ni para la efectiva aplicación del interés superior de la infancia en muchos casos. Hasta ahora, la regla general en los supuestos de separación y divorcio contenciosos, como saben, ha sido la atribución de la potestad parental conjunta de ambos progenitores y la guarda exclusiva a favor de uno de ellos, al más idóneo, respecto de los hijos menores. Hay que tener en cuenta que aquí estamos poniendo de relieve también una evolución terminológica en estos temas. Hemos pasado ya desde la patria potestad hacia la potestad parental, vinculado con una perspectiva de género y constituyéndose en una institución definida por la idea de función o de potestad función que se establece en beneficio de los hijos menores. Otro término que cada vez cobra mayor relieve y que ya ha surgido aquí es el de la denominada responsabilidad parental o corresponsabilidad parental, que se incluía en el Reglamento Europeo 2201-2003 de 27 de noviembre. De la misma manera, aquel término tan peyorativo del régimen de visitas empieza a sustituirse por apelativos que aluden más a periodos de convivencia, de comunicación, de relaciones. Pero incluso el propio término custodia compartida se considera por muchos autores confuso, incorrecto, apinitio, dado que realmente se trata de un sistema de guarda alternada o alternativa. La situación ideal de atribución de la guarda de los menores a ambos progenitores, con una distribución temporal más o menos equitativa, reafirma la idea de la responsabilidad coparental, ya que compartir no significa repartir, como nos ha puesto de relieve la profesora Maripaz Pous, aunque sin duda esta solución es más personal que jurídica. La propia idea de compartir requiere una especial predisposición psicológica de ambos progenitores, que equivale más a una apuesta personal, resultado del esfuerzo común para favorecer a los hijos menores, a pesar de la ruptura de la relación de pareja, que a una situación jurídica, dado que exige un grado de consenso, de respeto y de colaboración que deben concurrir en el caso concreto. En los supuestos de la llamada custodia compartida no concurre una cotitularidad en la facultad de guarda, sino una titularidad sucesiva o alterna, de modo que en cada momento será guardador el progenitor al que corresponda, por convenio por resolución judicial, estar con los hijos. Entre los defensores de la custodia compartida se parte del ideal de la convivencia pacífica y armónica, sin tener en cuenta la contradicción que suscita confrontarlo con la situación de facto que hay de separación y que resulta de la ruptura de la propia convivencia. La clave, que evita cualquier susceptibilidad, se encuentra en comprobar quién o quiénes se han encargado del cuidado y de la atención de esos menores con anterioridad a la ruptura, pudiendo ser compartida siempre que pueda mantenerse una comunicación fluida y una relación cordial entre los progenitores. Con la aprobación del libro II del Código Civil de Cataluña, se puso de relieve un intento de promoción de la denominada custodia compartida, reafirmando expresamente que la coparentalidad y la guarda compartida reflejan materialmente el interés del hijo a seguir manteniendo una relación estable con ambos progenitores. Y esto, de entrada, supone priorizar la guarda compartida por parte de ambos progenitores frente a otras fórmulas posibles y, sobre todo, de la guarda individual. En el Código Civil de Cataluña se han introducido dos novedades muy importantes. Por un lado, que toda propuesta de los progenitores sobre esta materia debe incorporarse al proceso judicial en forma de plan de parentalidad. El plan de parentalidad es un documento o un instrumento dirigido a ordenar, a prever, las cuestiones principales que afecten a los hijos. Y, por otro lado, en segundo lugar, se establece que, en defecto de una concreta modalidad de custodia convenida entre los cónyuges en el plan de parentalidad, o si este no es aprobado, la autoridad judicial debe distribuir las responsabilidades de manera compartida, salvo que la atribución de la guarda exclusiva a uno de los progenitores sea lo más adecuado de acuerdo con los intereses de los hijos. Es decir, la guarda o custodia compartida se aplicará preferentemente incluso en procesos contenciosos, pero debiendo motivarse en la sentencia la posible atribución de la guarda o custodia exclusiva a favor de uno de los progenitores, que se considera excepcional, pero que puede justificarse sobre todo en la aplicación del principio del interés superior del menor en el caso concreto. El plan de parentalidad, sin tratar de imponer una modalidad concreta de organización, pretende alentar a los progenitores, tanto en procesos consensuales como contenciosos, a organizar por sí mismos y de manera responsable el cuidado de los hijos tras su ruptura como pareja, de modo que queden anticipados los criterios de resolución de los problemas más importantes que les afecten. En todo caso, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 1 de octubre de 2007, considera esencial la voluntad del menor, si tiene suficiente madurez, junto con el informe psicosocial al efecto de fijar un sistema de guarda coherente con sus necesidades. Asimismo, se prevé, como también aquí ya se ha puesto de manifiesto, que no se atribuirá esa guarda al progenitor contra el que existan indicios fundados de haber cometido actos de violencia doméstica o de género de los que los hijos hayan sido o puedan ser víctimas directas o indirectas. Lo determinante es que la medida resulte beneficiosa para el menor, aunque puedan imponerse medidas de aprecaución, como puede ser la derivación a un procedimiento de mediación familiar para resolver conflictos puntuales o a terapias socioeducativas para adquirir habilidades que permitan a los progenitores cumplir con sus facultades y deberes correspondientes. Y esto ha planteado recientemente, junto con la mediación familiar que, pues, desde el año 2001 se va aplicando cada vez con más éxito por derivación de los jueces de familia, reforzada en la ley de 2009, como herramienta fundamental en el camino hacia la custodia compartida, en teoría porque no es posible compartir nada sin que previamente se pueda llegar a acuerdos. Por otro lado, en la actualidad hay dos pruebas piloto muy interesantes que se han planteado en juzgados de familia en Barcelona y Sabadell, que son la introducción del llamado coordinador de parentalidad. Y que los juzgados de familia, en aquellos casos de parejas o exparejas de alto conflicto, aquellas que están continuamente yendo al juzgado por problemas de ejecución e incumplimientos, son derivados por el juez de familia a ese coordinador de parentalidad, un profesional que, aplicando técnicas de mediación, pero sobre todo de seguimiento permanente de la atención a los hijos, intenta dotarles de esas habilidades precisas para que puedan cumplir con sus facultades y darles la posibilidad de que comiencen a tener una comunicación fluida, pensemos que van por derivación judicial, y sobre todo con la idea, la profesional que, por ejemplo, los está llevando en Sabadell, que tenía un cierto reparo porque veía las dificultades de mantener o restablecer la comunicación en estas parejas, fue animada por la propia juez de familia que le decía «no te preocupes porque desde hace tres meses que llevas ese tema no han vuelto a juzgar». Y, por tanto, eran parejas que los conocíamos y que lo que no soportábamos por parte de la juez de familia era ver cómo los niños crecían en el juzgado, hasta el extremo que ya preguntaban cómo le iba al instituto al niño, porque ya eran personas conocidas en el juzgado. Pues quizá hace falta ese profesional de apoyo que se está intentando introducir mediante prueba piloto. Desde luego, la llamada jurisprudencia menor se ha ido decantando cada vez más hacia posiciones más favorables a la guarda y custodia compartida, mediante consideraciones elogiosas a sus ventajas, en el sentido de que «nada hay mejor para los hijos que poder conseguir que ambos progenitores, padre y madre, en igualdad de condiciones y respetándose mutuamente, ejerzan de forma compartida la custodia de sus hijos». Pues, a fin de cuentas, esta sería la situación ideal y más parecida a la convivencia familiar, como se sostiene por sentencias varias de la Audiencia Provincial de Barcelona. La profesora Maripaz Pous ya nos ha expuesto en su intervención de una manera muy clara cuáles son esas ventajas, de manera resumida. Pero, frente a los logros conseguidos por las asociaciones de padres y de separados, desde el feminismo también se ha mantenido que la reivindicación de la custodia compartida no se justifica en la pretendida cooperación entre hombres y mujeres respecto del cuidado de los hijos o de la realización de tareas domésticas, sino que muchas veces oculta cuestiones económicas y patrimoniales relacionadas con el uso de la vivienda familiar o con la reducción posible de la prestación alimenticia. Es evidente que la clave del éxito de la llamada custodia compartida está en la relación que mantenga los progenitores entre sí, como se afirma por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 3 de marzo de 2010, al sostener que es necesario un cierto grado de entendimiento y consenso entre los progenitores para poder ejercer de modo adecuado la corresponsabilidad parental. Lo relevante es que haya un proyecto en común respecto de la educación y formación de los hijos mediante un único modelo de conducta, que exista flexibilidad y comunicación fluida, que haya una proximidad entre los domicilios. Por cierto, la sentencia de la que se hacía referencia de la Audiencia Provincial de Tenerife plantea que la principal razón es esa distancia que hay entre Canarias y Cataluña, aunque es cierto que la sentencia además introduce esos dos elementos, como son que la madre trabaje y que eso puede ir en contra de una atención adecuada al menor y que el niño se traslade a Cataluña porque podría ir contra el libre desarrollo de la personalidad, ir a un territorio donde hay una segunda lengua. Bueno, lo racional en este contexto es mantener la preferencia por periodos de guarda lo más amplio posibles, en atención a la edad y circunstancias personales del menor, rechazando la alternancia en breves periodos de tiempo, que sin duda resultan perjudiciales para el desarrollo de la personalidad. Son mayoritarias en Cataluña ya las sentencias que van imponiendo un régimen amplio de alternancia, a veces por años, pero sobre todo últimamente por cursos académicos, al considerar que es lo más adecuado para la estabilidad del menor y le perjudican aquellas situaciones que hemos visto incluso de días, alternos, semanas, quincenas. El sistema de la guarda compartida lleva implícito que ambos progenitores cedan en sus pretensiones de forma equilibrada, redefiniéndose los roles y los conceptos tradicionales de la familia y reorganizándose en esta continuidad de la relación como progenitores sin ser ya pareja. En la línea de la corresponsabilidad parental hay que poner de relieve finalmente una novedad que creo interesante en el Código Civil de Cataluña, como es el reconocimiento que se hace al conviviente o al cónyuge del progenitor biológico, vamos, lo que todos conocemos como padrastros y madrastras, pero que queda tan mal ese término, que se utiliza ese sinónimo más amplio de conviviente afectivo en pareja o cónyuge del progenitor biológico, al que se le da una potestad e incluso unas funciones de participar en la toma de decisiones sobre los asuntos relativos en la vida diaria de los menores. Aunque se trata de una regulación pionera en nuestro país, yo creo que inicial, resulta cuestionable que en los casos de desacuerdo entre el progenitor biológico y su cónyuge o pareja estable que no es progenitor de ese menor, prevalezca el criterio del progenitor biológico. No podemos pensar, claro, es el progenitor biológico. Si hay contradicción de opinión, decide el biológico. ¿Por qué? Si quizá lo que está decidiendo el biológico va en contra del interés superior y aquello que opina aquel que podíamos llamar progenitor social, que está ejerciendo de facto esas funciones, es una decisión mucho más acorde a ese principio que todos sabemos que rige en esta materia. Quizá el legislador no se ha atrevido a ir tan allá. No obstante, en caso de fallecimiento del progenitor biológico, que tenía atribuida la guarda de forma exclusiva, aunque la regla general, como ocurriría en todo el sistema, en todo nuestro derecho de familia, sería que el otro progenitor recuperaría la guarda. En Cataluña, la autoridad judicial, con informe del Ministerio Fiscal y ahora sí apoyado en el principio del interés superior, puede atribuir excepcionalmente la guarda y las demás responsabilidades parentales a ese progenitor social, a ese conviviente o cónyuge de su progenitor biológico. Es el único caso en nuestro país en el que coexisten la potestad del otro progenitor y la guarda atribuida con potestades también, con funciones de la potestad, a esta persona que en principio no tiene vínculos jurídicos. Ahora ya sí podemos decir que los tiene. Aquí sí que se tiene en cuenta, primero, que así lo sea por el interés del hijo, se mantenga con aquel que está ejerciendo como padre y no se le traslade, por ejemplo, a otro sitio donde está aquel progenitor, que siendo biológico ha perdido el contacto con él. Y también atendiendo, sobre todo, a la opinión del menor según su capacidad natural y, en todo caso, de manera obligatoria se ha cumplido los 12 años. Opinión no vinculante, pero atendible. Finalmente, se prevé también que el cónyuge conviviente en pareja estable, a quien no corresponde la guarda, si el interés del menor lo justifica, pueda solicitar a la autoridad judicial que se le atribuya un régimen de relación, siempre y cuando haya convivido con el menor durante al menos los dos últimos años. De nuevo, yo creo que no es del todo acertado esta regulación, o debería incidirse que el derecho de comunicación y visitas es un derecho del menor, no de ese conviviente o pareja, sino del propio menor, que es verdad que el conviviente o pareja lo podrá solicitar, pero será, si es beneficioso al interés del menor, seguir manteniendo esa relación cuando se debería reconocer. Este inciso puede o no resultar discutible, pero, bueno, quizá por tratarse de una primera regulación de este modelo familiar, no hemos llegado al extremo, que también sería polémico, de incluso imponer una obligación de alimentos a cargo de quien ejerció funciones de guarda con el hijo de su pareja, a pesar de reconocérsele legalmente con cierta responsabilidad equivalente a la parental, porque, de nuevo, pesa el vínculo biológico con sanguíneo frente a esta situación social que cada vez más en la práctica comienza a producir situaciones injustas. Bueno, como he prometido ser breve y voy a cumplir, y que también queriendo dejar tiempo para el debate y, sobre todo, para las comunicaciones interesantes que hay presentadas, dejo con este tema sobre la mesa mi intervención, agradeciéndoles sinceramente su interés y su atención. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Tenemos tiempo para un coloquio durante aproximadamente un cuarto de hora, por si alguna de las personas asistentes, con independencia de sexo, condición y cualificación profesional, quiere plantearle alguna duda o alguna sugerencia, o quiere debatir algo con el doctor Villagrasa sobre la materia expuesta. Le ruego que a quien quiera intervenir tenga la amabilidad, aparte de levantar la mano, ahora la tenemos levantada en la cuarta fila, cuarta fila, pues que se identifiquen, porque siempre es conveniente, pues decir, soy profesional, soy estudiante, soy lo que sea. Muchas gracias. Soy psicóloga, trabajo en temas de mediación, pero vos interesa de esto que me ha estado que para mediación de la medicación, la persona que está compartida, se viene a la mano, se puede estar compartidos, se puede estar compartidos, se puede estar compartidos, y de la salud, ¿hay algún tipo de indicación? No, 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 no hay indicación, porque no se trata tanto de compartir, o sea, de intentar llegar al 50%, sino de mantener esa comunicación fluida que puede darse en estancias o en relación menor. De hecho, eso también ocurre con el tema de la pensión de alimentos, como salía antes apuntado. A pesar de que incluso tuvieran el 50%, ya las sentencias no determinan que cada uno se haga cargo de los gastos en el momento que esté con ellos, sino de acuerdo a las posibilidades económicas. Por tanto, cabe custodia compartida incluso en los supuestos en los que haya menos de ese 40%. No, al final hay una persona que ha levantado la mano. Bueno. Creo que ese micro es direccional y hay que acercarlo un poquito más. Bueno, yo pienso que en esto de la custodia compartida no hay solución buena. Pero la reflexión que yo me hago sobre la posible solución de años académicos con un progenitor cada año producirá en el menor un desarraigo, sobre todo llegado a cierta edad. Un niño de tres, cuatro años, cinco todavía. Pues bueno. Pero yo creo que ya a partir de los siete, ocho años, un niño tiene que estar centrado en una casa, en un colegio, con sus amigos alrededor. Y yo, personalmente, no la encuentro una buena solución. Pero ya digo que tampoco veo las demás que sean buenas. Ahora, esto me parece que producirá un desarraigo en el niño importante. Bueno, era nada más que una opinión, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que es una opinión bastante fundada. Es decir, yo lo que quería plantear era un poco la contradicción que existe, ¿no? Que realmente, al producirse esa separación de facto, en los temas que se llevaban en mediación familiar en Cataluña, sin duda, los grandes problemas y conflictos se dan cuanto menor es el periodo. Porque, sin duda, en ese sistema de la casa nido, imagínense lo que significa que, por ejemplo, cada 15 días venga el padre, después la madre, con su nueva pareja y la utilización de los enseres, lo que había en la nevera. O sea, es realmente un problema. Y por la sentencia se establece que realmente el inicio o el cambio de año en los niños no es el 1 de enero o no es después de las fiestas de Navidad, sino en los cursos académicos, como en nuestro caso. Es decir, es cuando después de las vacaciones de verano, pues, empieza una nueva etapa, un nuevo curso y quizá pueda ser más fácil adaptarse a vivir con uno o con otro progenitor. Sin duda, todos los sistemas que pensemos de alternancia, yo soy bastante, voy mucho en la misma línea que la profesora de la Universidad de Carlos III en cuanto al perjuicio que pueda causar en los hijos menores, sobre todo cuando van en una edad más avanzada. Bueno, yo soy profesor de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y la verdad es que cuando se habla de los perjuicios que pueden causar al desarrollo del niño, el hecho de tenerse que desplazar, también hay que pensar en el perjuicio que puede causar el niño el privarle de un contacto con uno de sus progenitores. Entonces, todo esto hay que valorarlo y yo mucho me temo que en muchos casos será mucho más interesante mantener una relación afectiva con uno de sus progenitores porque lo va a enriquecer que el hecho de que tenga que soportar alguna molestia, porque es que nada es perfecto. Quiero decir que lo perfecto es que viva en casa con su padre y con su madre, pero como en las crisis familiares, por definición, eso no es así, pues hay que buscar lo menos malo. Y yo esto del año, si no, no lo acabo de ver muy claro. A mí me parece un periodo excesivamente largo, pero bueno, me imagino que todo eso era opinable. Pero luego hay una cosa que sí que este micro sé que no va muy bien, yo no tengo una gran voz, pero ha hecho referencia el ponente a un poco que la custodia compartida o el régimen de comiencia compartida era como una especie de logro de las asociaciones de padres separados y un poco que había un movimiento feminista radical contrario. Eso es así y no es así. Porque yo, por ejemplo, me llevé una sorpresa el año pasado que monté una jornada de custodia compartida y invité a asociaciones de diverso signo. Había incluso abuelos por la custodia compartida, porque también sufren. Había mujeres por la custodia compartida. Entonces me llamó mucho la atención. Quiero decir que el feminismo tiene muchas aristas y muchos matices. Y concretamente la portavoz de esta asociación, me acuerdo que me llamó mucho la expresión, y dijo que la custodia individual, según ella, era un caramelo envenenado. ¿Por qué? Porque supone que la mujer se va a dedicar al cuidado del niño. En estos tiempos va a ser difícil que pueda compatibilizarlo con su desarrollo profesional y laboral. De momento va a percibir, no ella, pero sí el niño, una pensión de alimentos que durante la minoría del niño le va a poder probablemente mantenerse aunque no sea la destinataria, pero luego cuando el niño sea mayor y se marche de casa se va a encontrar con que está fuera del mercado de trabajo y con cierta edad a ver cómo logra colocarse. Con lo cual un poco yo me hacía la reflexión de que es un poco, que ya sé que el ponente no ha dicho eso, ni mucho menos, pero que es un poco reductivo, un poco decir, mira, la custodia compartida es una victoria de los padres, la custodia individual es de las madres, pues yo creo que eso hay que pensárselo, y nada, es una reflexión como es un coloquio, y por demás, pues felicitar al ponente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, realmente, como decía el profesor de Verda, como lo ideal sería que los niños estuvieran con sus padres en el mismo domicilio y en plena comunicación y armonía, en la divorcio y separación eso es difícil, no obstante, cada vez más, bueno, sí, ya he visto yo alguna sentencia allí en la Audiencia Provincial de Barcelona de progenitores que piden el divorcio, pero que por cuestiones económicas seguirán conviviendo en la misma casa y mantienen que pueden llevar a cabo una custodia compartida porque se lleva muy bien. Bueno, eso de momento podrá ser así, pero en el momento que vuelvan a tener nuevas parejas y demás, pero claro, a las 40 años o 30 y pico, ninguno quiere volver a casa de sus padres, los dos están pagando la hipoteca y dicen, bueno, pues pasamos de ser pareja, que ya no lo seremos, nos divorciamos, pero sí que vamos a ser progenitores, conviviremos en régimen de custodia compartida. Yo creo que ahí el coordinador de parentalidad es importante introducirlo en esos casos. La otra reflexión que hace, efectivamente, yo he sido reduccionista, pero de la misma manera que toda la reforma de las parejas de hecho ha venido por la presión de los movimientos de gays y lesbianas, aunque los movimientos de gays y lesbianas, cuando han pedido la reforma de la legislación de pareja de hecho, esa reforma ha ido para parejas de hecho no solo del mismo sexo, sino también de distinto sexo, y en España no hay ni una sola asociación de parejas de hecho de distinto sexo que haya ido al ministerio a pedir la reforma del Código Civil o de la ley, en este caso pasa lo mismo. Las asociaciones que han ido al ministerio y que han ido al Parlamento y que han ido a las Cortes Generales son asociaciones de padres y de separados, que muy hábilmente, por supuesto, no han ido solos, sino que han ido con abuelos y con sus nuevas parejas. El feminismo incluso dice, claro, van con nuevas parejas que los apoyan, diciendo, sin duda, que nuestra legislación de derecho de familia, y en este caso de divorcio, protege a la mujer desde el año 1981, y en algunos casos son aquellas que después tienen que cargar con esa custodia compartida, en algunos casos. Lo cierto es que es verdad que incluso dentro del feminismo hay feministas que consideran que la guarda exclusiva es un lastre para la mujer, porque realmente se le supone que tiene que dedicarse como familia monoparental, podríamos decir, al cuidado de los hijos, y que lo ideal es la custodia compartida, sin duda. Pero ese ideal lo tenemos que poner en relación, primero, con los casos concretos, como decía, cuando haya comunicación fluida y buena relación entre los progenitores, y con el modelo de sociedad actual, donde esa igualdad no existe todavía, desafortunadamente. Buenas tardes, ¿se oye? Bueno, yo soy profesora de filosofía del derecho de la Universidad de Zaragoza, y bueno, quiero aprovechar para, ya que he pedido la palabra, para felicitar a los ponentes hasta ahora, al tercero no me puedo quedar, o sea que me disculparán, y es un placer estar aquí, además con un tema tan interesante, ¿no? Felicitar a los dos que he escuchado, y tampoco he escuchado a la profesora que ha hablado a la primera. Bien, dicho esto, me ha llamado mucho la atención que el profesor Carlos Villagrasa ha apuntado al final que esa, digamos, reforma incipiente en temas de darle, bueno, pues legalmente, algo parecido a una guarda, ¿no?, o posibilidades de que se pueda dar al conviviente, o sea, a la nueva pareja del progenitor o de la progenitora, ¿no?, digamos. Bien, es un tema interesante porque, bueno, no está muy concretado ahí en esa regulación que le he hecho referencia, yo no lo sabía, o sea, me acabo de enterar ahora, y creo que, a ver, la razón de ser, puede ser una razón de ser también de derecho comparado, es decir, que en el derecho de familia del Reino Unido esta regulación legal sí que existe, y además existe desde hace mucho tiempo, porque, pero, claro, la diferencia, un poco la precisión que ha hecho con el tema de los conceptos al principio, que me parece muy importante y la que ha hecho también mi compañera y amiga Aurora con el tema de la autoridad familiar es fundamental, porque, claro, es distinto en el sentido de que aquí no se hace la distinción, es decir, por ejemplo, en Reino Unido reconocen como, digamos, la custodia siempre es una custodia física de hecho, es decir, quién la está ejerciendo de hecho con independencia, es decir, la responsabilidad parental se da muchas veces a aquel que está ejerciendo la custodia o a aquellos que están ejerciendo la custodia o la guarda real físicamente, y, por tanto, muchas veces solamente la mujer es la que la ha ejercido, y es la única que tiene la responsabilidad parental, porque el progenitor varón ha desaparecido en algún momento de la historia familiar, y entonces, si ella tiene luego una nueva pareja o un nuevo marido y ejerce esa custodia física con el hijo de su pareja, de la mujer, entonces se le reconoce efectos legales. Es decir, pero, claro, aquí la situación es distinta, porque aquí se parte o de una autoridad familiar o de una patria potestad, o de una responsabilidad parental, me da igual, que en principio la tienen los dos, hasta que se les priva, ¿no?, es decir, por sentencia judicial. Por tanto, yo creo que ahí falta matizar un poco, porque no se puede, o sea, podemos recoger las buenas experiencias jurídicas o jurisdiccionales de otros sistemas, pero no podemos trasplantar el árbol sin, digamos, de una maceta a otra, es como llevar el eucalipto, traerlo aquí, que mató a muchos animales y muchos otros árboles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de Australia aquí no es el mismo ecosistema, es decir, que tenemos que traer las cosas, pero yo creo que, desde luego, con la precisión que has hecho del principio del interés del menor, que tiene que ser orientador en todos los casos, que es una figura que puede dar juego interesante, sobre todo cuando falta la otra figura del otro padre, o sea, o madre, que puede ser también al revés, ojo. Entonces, en ese momento puede ser muy interesante porque hay una persona que la está ejerciendo de verdad y, por tanto, que se le dé efectos legales eso es interesante. Pero, claro, ¿qué ha pasado con la otra persona? Es decir, ha ejercido en algún momento esa responsabilidad parental que tenía, no la ejerció, entonces la pierde, no la va a perder. Es decir, que yo creo que es una cuestión que no se puede hacer a la ligera, aunque me parece interesante que se contemple por las nuevas familias que tenemos en la sociedad, ¿no? Y que son familias muchas veces reconstituidas y que hay personas con responsabilidad y con, en fin, la empatía y la responsabilidad y la seriedad necesaria para ejercer maravillosamente esa función. Y están dispuestos, ¿no? Y están dispuestas. Pero, claro, jurídicamente habrá que resolver una serie de cuestiones de concepto jurídico que me parece que son fundamentales. Y empezar por hablar de los conceptos me parece que es lo mejor que se puede hacer, no porque sea de filosofía del derecho, que también trabajo en el ámbito de la sociología, pero creo que es fundamental, ¿no? Entonces, me parece muy buena esa, digamos, esa inclusión que se ha hecho, pero yo creo que habría también que tú, además, trabajas muy bien los conceptos y siempre empiezas por ahí, ¿eh? Que te conozco bien. Entonces, que también animales a que hagan esas distinciones, porque yo creo que son muy importantes, ¿no? Nada más felicitarlos a todos, a los organizadores también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo les tengo que confesar que junto con la presión que me supone exponer delante del profesor Lasarte y el profesor Belloz Caneiro, que son los que me acompañan, tener a la profesora Teresa Piconto en la sala, pues para mí es una también más presión todavía. Ella, después de su estancia, es la que ha publicado para mí el mejor libro sobre derechos de la infancia y la adolescencia, en nuestra doctrina, y creo que a mí, yo leyéndole a ella, siempre he pensado que nuestro derecho de familia merecería dar una vuelta a partir de una nueva visión desde el interés superior o desde la situación de los hijos hacia arriba, ¿no? Que eso no lo hemos acabado de hacer nunca. Tenemos un derecho de familia anclado, sobre todo en el Código Civil Estatal, en 1889, con muchos parches a lo largo de la historia y desde una visión adultocéntrica clarísima, y nos olvidamos muchas veces de los hijos. La profesora Mari Paz Pous nos exponía con la cita inicial la existencia hoy en día con las familias reconstituidas de que haya niños con cuatro progenitores de facto, ¿no? A mí un profesor de Portugal que está casado con otro señor me dijo que iban a tener un hijo con una pareja de lesbianas y que querían una coparentalidad múltiple entre los cuatro. Claro, yo le comenté, eso legalmente no es posible, podría haber una coparentalidad entre dos y otros dos podrían ser como mucho tutores por testamento. Él me decía, no, si la decisión la hemos tomado entre los cuatro. Dice, pero no es la misma situación en la que se encontraría un hijo de padres divorciados donde tiene de facto cuatro progenitores. Yo decía, no, porque eso es sobrevenido y lo vuestro es preconstituido. Bueno, pero entonces me comentaba, no es mejor para el menor que tenga cuatro vínculos, no solo afectivos, sino legales, participación en cuatro herencias, regalos de cuatro en navidades, cuatro personas que se preocupan por ellos. Bueno, les digo una cosa, la realidad es que con independencia de nuestras opiniones, prejuicios o criterios, el niño lo han tenido. El niño lo han tenido y el niño vive con los cuatro. Ahí está. El problema puede venir en el momento que una pareja de ahí se divorcie. Y claro, ¿quién será el que pueda...? Volvemos a lo mismo. ¿Podría reclamar régimen de visitas aquel que no tiene vínculo jurídico? Seguramente que sí, por el derecho del menor a relacionarse con aquel. Esta es la profesora Pican. Teresa Picontono Balas. Digo, perdón, si ya es difícil... Perdón, si ya es difícil poner de acuerdo a dos... Un momento, perdona. Permíteme un momento, José Ramón, que aparte del libro al que se ha referido, al que se ha referido mi querido Carlos Villagraza, tú también me eres querido, pero bueno, sobre la profesora Picantono, tengo que decir que ella también es la última que ha publicado un libro sobre custodia, sobre la custodia compartida de Bate, que lo ha publicado en una de las colecciones de la Carlos III, que edita en concreto Dickinson y que lo ha hecho a final de 2012. O sea, que juega con bastante ventaja, porque sabe mucho del tema. Lo digo a efectos de que no se llame a nadie engaño de las personas que hay en el público. ¿Vale? Y ahora que estaba interviniendo... No, no, yo simplemente era una intervención que no tenía un gran nivel, esa es la verdad, la mía. Es decir, que en el caso de cuatro, si ya es difícil poner de acuerdo a dos, pues si los cuatro tienen la responsabilidad parental, no sé, será como una especie de junta de propietarios o de vecinos en las cuales habrá que establecer mayorías cualificadas. Quiero decir, que yo creo que un poco de sentido común si huele, no sé yo, pero bueno, eso es una cosa... A ver, buenas tardes. Yo soy profesora de la Universidad Complutense y felicito a los ponentes, a los organizadores del Congreso y yo cambio un poquito de tercio de los cuatro que me parece ya de locura y me ha llamado una cosa la atención que ha dicho el profesor Villagrasa cuando ha dicho que se podían estar los padres separados o divorciados en el mismo piso teniendo a los niños y me llama la atención por una cosa porque eso estaba preceptuado en el Código Civil en el artículo 87 y se quitó con la ley del 2005 que podían separarse y continuar en la misma vivienda por motivos económicos. Entonces, volvemos a algo que yo no sé si era bueno o era malo pero que se ha quitado y ahora parece ser por lo que dice o el Código de Cataluña o la jurisprudencia catalana que vuelva a ello. Sí, sí. Es curiosa la situación. Profesora de la sede central del Departamento de Derecho Civil y quería preguntar a Carlos cuando ha comentado que el progenitor social puede quedarse con la guardia y custodia cuando fallece el biológico. ¿Podría entonces ser posible que se estableciera finalmente una custodia compartida entre el progenitor social y el otro que es el otro progenitor biológico? ¿Y eso lo contempla la ley expresamente? Sería posible porque se mantiene la potestad en el otro y entonces como se mantiene la potestad y se reconocen funciones de la potestad al progenitor social que habría la posibilidad de que el juez repartiese e incluso llegase a una custodia compartida. ¿Y está previsto expresamente o no? Se podría deducir. Bueno, en el debate en relación con la primera ponencia hemos superado el tiempo en unos diez minutos pero trataré de que lo recuperemos.